¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están los amigos cheveteros esta tarde? Acá estamos ya empezando el paso de lijar el barniz o laca transparente que le llaman a nuestro chevetico. Esto lo vamos a empezar a hacer con una lija 1000, después vamos a pasar a, según como quede, una 1200, si no pasamos de una vez a una 1500 y después a una 2000 y una 2500. Es mejor usar agua, vamos a utilizar esta lija P1000 al agua, que es bueno de una vez dejarla mojando. A esta agua le echamos un poquito de detergente o de champú, para que resbale mejor la lija, ¿cierto? La idea cual es, solo mojar la parte que vamos a trabajar, como decir este guardabarro, lo empezamos a lijar y mojamos esto. Después empezamos a lijar de esta forma, con la lija, ¿cierto? Y tratar de tener cuidado acá con estos bordes, aunque pues yo voy a ver si, según como vea la lijada, si tú cansas de fuerza, pues les pongo cinta de enmascarar delgada acá, para uno irse a llevar uno los cantos de, de la chapa, ¿cierto? La idea siempre es lijarlo en línea recta, aunque pues, hay algunos tutoriales que, que yo estuve consultando, en los cuales dicen que, se puede lijar también así, pero la verdad, yo no lo aconsejo porque, por lo menos para la pintura base, sea la pintura verde, Después de haber dejado, secar la pintura con unos días, para que cogiera bien, y fui a lijarla, para echar ya la pintura de terminación, me dio por, lijarlo así, de esta forma, y les cuento que eso raya la pintura, esto es el barniz, ¿cierto? Entonces la idea es quitar totalmente el brillo de la pieza, y ya cuando queda ya opaca, ya se le echa lija 1500 para suavizar el poro, y por último 2000, ¿cierto? Bueno, acá, dejé, ya esto, matizado, esto queda con algunas líneas, por ahí hay ciertos punticos que quedan todavía, hay que pegarle, por estas líneas que quedan acá por la, por la lijada, es como decir acá, así ve la parte opaca y la, y la parte brillosa, entonces hay que dejarla totalmente mate, ya terminé de, de lijar todo el, el carro, ¿cierto? Dejé el techo sin lijar para que se den cuenta ustedes la diferencia de acá del techo al resto del carro, ¿cuál es la idea? Ustedes ya cuando terminan de lijar, limpian esto, y van mirando como decir acá que se ve, la parte mate y la parte brillosa, tiene que quedar todo totalmente mate, y ya de acá de la lija 1000, pasaré ahorita a la 1500 y a la 2000 para seguir. Ah, pues ya desenmascaramos todo el, el auto y, y acá con la ayuda siempre de la secretaria, eh, estamos ya terminando de, de lijar, ahorita, eh, prácticamente falta pegarle la, la, la pasada dos veces más, con lija 1500 y 2000 vuelvo y les cuento. Eso es para ir, desbastando las líneas que quedan de la 1000, que es la más sagrada, abrasiva, ¿cierto? Eh, yo les iba a hacer un comentario, muchachos, de, acá está, de una espuma de estas, que yo estoy utilizando, estos, estas espumas que traen, los televisores, los equipos, esto creo que es puliuretano, entonces esta vaina, pues tiene la facilidad de, de que se amolda, como decir, cuando ustedes necesitan lijar acá, pasa esto, entonces, no porque esto hay que, que cuidarlo, estos filos para no ir a, a desbastarlo, sino que digo yo que por lo menos cuando son superficies así, ustedes tienen la lija, y la utilizan de esta forma, entonces ella se, se acopla, y le da mejor facilidad de agarre, y pues obviamente esto es muy liviano, y ustedes ejercen una presión media, mientras que cuando el taco es de pasta o de madera, pues es bastante más pesado, y ahí se puede rayar, porque pues lijar con estos, estos puertos de pliego, a solo mano, siempre es complicadito, entonces les aconsejo usar, si pueden conseguir esto, estas espumas, pues que traen los televisores, los equipos de sonido, los electrodomésticos en general, y hacer estos taquitos, quedan muy prácticos. Estamos usando lija ya 1500, de la marca que ustedes ven ahí, y ya empezamos a echar la, la segunda mano, para emparejar con esta lija, empezar a, a, a desvanecer las líneas que nos dejó la lija, la lija con, con 1000, y ya ahorita después de lijar con esto, vamos a, a ver como queda, y le pasamos la lija 2000, que ya con eso yo creo que ya tiene que quedar, totalmente, terminada la, la pulida de la red, toca con, con mano, porque pues la verdad, hacerlo a máquina, yo creo que no sirve, porque usted sabe que el solo peso de la máquina, siempre, desgasta las partes, y ustedes, acá no sé si se dan cuenta, las letras que queda, esto oscuro que se ve, ya es laca, y mugre que se le va a ir quitando, pero ya quedó totalmente lisa la superficie, ahí como, se puede ver, estas partes que van cubiertas, yo no le quise dar, sin una sola pasada, no le voy a hacer más, uno porque no se justifica, porque acá van los bombillos, la rejilla, y acá va el bomber, cierto, y además creo yo que, porque como son piezas que están expuestas, tanto al agua y al uso, lo mismo que acá dentro del habitáculo, las bombas y eso, yo las voy a dejar quietas, no le voy a dar lija, lo mismo acá los cantos de, de las puertas, o sea, estos son partes que tienen mucho desgaste, entonces yo le voy a pegar una sola pasadita, con esta 1500, y ya lo dejo así, porque pues estas partes son, las que más chocan las puertas, uno con los pies le pega, lo mismo acá, entonces yo creo que, obviamente que, por lógica, al bajarla, el, 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 espesor del, del barniz, pues pierde protección, entonces estas partes, yo las voy a solo amatizar, y ya las dejo así, para después, acá ya terminamos de darle, la última pasada, con mi hija 2500, me alargó un poquito, en el proceso, pues para dejar, lo mejor pulido posible, la superficie, siempre quedan líneas, que esto, pues obviamente toca, echarle el cubrimiento de pintura, que les conté que, íbamos a utilizar, que es este, pero pues ya, ya está tardecito, entonces pues no alcanzamos, ya hacer eso, hoy, de pronto lo dejamos, para mañana, o otro día, ya no me cansa el tiempo, pero así queda, la superficie, totalmente lisa, con lijas, 1000, 1500, 2000, y 2500, entonces, ya queda listo, esto para pulirlo, y, vamos a ver si, porque yo no tengo, máquina pulidora, pues la idea, es pulirlo mejor, con una máquina, que quede más, más bonito, y da mejor efecto, la pintura, y si no, pues lo hacemos a mano, y lo aprendemos también, entonces muchachos, vamos a ver si, sacamos mañana, ya este trabajo, y también, es de los rines, que hay que pintarlos, lo mismo, la persiana, y los pompres, así, si podemos pintarlos, con el efecto mármol, si el material, se presta para eso, aunque, pues esas partes, están un poco averiadas, pero, no siendo más muchachos, ya seguiremos, entonces, grabándolo, la, la, última parte, del terminado, ya del, del barniz, del, de la pintada, de este chevetico, que vayan, una buena noche muchachos. Gracias.